Cerfín presenta a su Crédito Universal. ¿Sí? ¿Qué pasa? Señor Cerfín, quiero mejorar mi negocio, pero no veo cómo. Yo necesito dinero para encarar un imprevisto. Bueno, con su Crédito Universal, si usted es dueño de una casa, Cerfín le presta para lo que quiera. ¡Qué bubu el trato! ¡Ahora sí podré salir del hoyo! Claro, su Crédito Universal lo hace efectivo. Grupo Financiero Cerfín, para ser el primero, primero usted.